Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis ir al espacio en unos pocos años y fácil entre comillas. Bueno, hay una cosa que tenéis que tener claro, es que vais a necesitar una cosa en estos tres métodos que hay para ir al espacio. Y esa es dinero. Tanto para ser astronauta como para contratar una de estas dos compañías vas a tener que tener dinero. Ahora hablaré de eso. Primero vamos a hablar de Virgin Galactic. Es una compañía que se fundó hace unos años y tiene un avión que carga dentro de una especie de cohete. Te metes en el cohete, te sube el avión, suelta el cohete, como veis aquí, dispara los motores y sube a más o menos 80 kilómetros de altura. Ahora bien, 80 kilómetros de altura no es el espacio técnicamente porque eso es 100 kilómetros, pero en Estados Unidos, la Federación de Aviación de Estados Unidos dice que 80 kilómetros es el espacio. Bueno, lo que importa es que tienes unas vistas alucinantes, no vas a estar dando vueltas a la Tierra orbitando, simplemente va a ser como una subida y una bajada, una trayectoria balística. Entráis a esta página web, Virgin Galactic, le dais a volar con nosotros. Y bueno, esto os suelta toda la tarabarra. Este es el avión, bueno, el cohete. Le dais a convertiros en astronautas. Para reservar plaza creo que tenéis que pagar 1.000 dólares. Ponéis toda vuestra información y el precio de esto es 250.000 dólares por plaza. Es un vuelo de unos pocos minutos. Ya han hecho dos vuelos de pruebas sin clientes, pero bueno, las vistas como veis son alucinantes. Sí, parece mucho, pero bueno, en el futuro se cree que va a bajar de precio. Bueno, pasamos a la siguiente, Blue Origin. Bueno, ellos tienen otras cosas aparte de un cohete para llevar pasajeros, pero el que nos interesa es este mismo. No lo han probado todavía con humanos, pero vas a poder subirte en él dentro de unos pocos años. De hecho creo, no sé si este año ya van a hacer la primera prueba con alguien dentro. Bueno, es un cohete. Esto ya no es un avión que suelta un cohete. Esto es un cohete como tal, con una cápsula. Sube hacia el espacio. Este sí que llega a los 100 kilómetros. Tiene unas ventanas muy grandes, como se puede ver aquí. Y bueno, pues eso. Sube al espacio, después cae la cápsula. Bueno, sube al espacio, tienes las vistas, ingravidez. Baja, tira los paracaídas y aterrizas. Así. Se supone que es seguro. Ya veremos. El precio de esta página web todavía no se ha especificado. Supongo que estará más o menos igual que este, o incluso un poquito más. Pero bueno, podéis reservar y obtener más información aquí mismo. Voy a dejar la página web en la descripción y ya está. Ahora, estas son las dos maneras fáciles de ir al espacio. Tú puedes ir al espacio contratando estos servicios, un vuelo de unos minutos, algo peligroso, pero bueno, y muy caro. Pero bueno, ya bajará de precio. O puedes convertirte en astronauta. Ahora bien, convertirte en astronauta es de hecho más barato que contratar una de estas dos compañías. Y es más barato porque, para el menos en la ESA, porque estamos en España y acaso que vivas en Estados Unidos, tu única opción es la ESA o la NASA, pero creo que los requerimientos son bastante iguales. Bueno, necesitas estar en buena forma, que lo pone aquí abajo, y tener una carrera, un grado en, no, aquí lo pone, un grado en algo científico o técnico, o sea, ingeniería, química y cosas de esas. Y tener, pues básicamente un porfolio lo más impresionante posible. Y bueno, luego te dice que tienes que ser básicamente un buen profesional y que cualquier tipo de experiencia, pues viene bien. Y nada, y le das a, cuando abran la ventana de reclutamiento, que depende, no sé cuándo será la siguiente, la última fue en 2009, tienes una opción de poder ser astronauta. Eso sí, vas a tardar muchísimo más que en estos dos servicios porque vas a tener que pasar todo el entrenamiento. Y hay una, muy, hay un, y es muy probable que no te cojan, pero bueno, si quieres ir al espacio, esa es tu otra opción. Ahora, otras opciones a futuro, otras opciones a futuro, que salgan nuevas compañías, SpaceX creo que va a hacer, que va a enviar turistas al espacio, pero por ahora estas son las dos principales. Bueno, eso es todo, recordar lo principal, tener dinero, esperar, pero bueno, tenéis esas opciones. Blue Origin, Virgin Galactic, o convertiros en astronauta. Nah, ya lo sabéis. Venga, adiós. Blue Origin, Virgin Galactic, o convertiros en astronauta.